El diputado Luis Rodolfo Taylán. Gracias, Presidente. Bueno, estamos hablando de emergencia, de dólares, de reactivación, yo también voy a hablar de algo de eso. Voy a hablar de uno que no está en emergencia, que es Macri. Está en un avión a Qatar. Se fue a ver el Mundial de Clubes, la final. Ahora, se tomó hace un par de horas el vuelo, después de haber operado contra esta sesión, después de haber operado contra la jura de los compañeros que tenían que asumir la representación popular. En realidad, hace cuatro meses que está de viaje, desde el 12 de agosto de este año, que se levantó sin dormir y nos retó porque habíamos votado a Alberto. Y siguió de viaje hasta que era un poco la vida de él, digamos, antes de ser Presidente. Pero hoy está viajando a Qatar mientras nosotros estamos discutiendo la emergencia pública en nuestro país. Ese es el nivel de responsabilidad que tiene como oposición y que tuvo como Presidente, señor Presidente. Bueno, Macri no está en emergencia, pero hay uno que va a estar en emergencia pronto, que va a ser el Ministro Dietrich o el ex Ministro Dietrich. Y el ex Ministro Aranguren también, digamos, se va a grabar su emergencia. No sé si pudieron ver esta semana dos programas de televisión, uno en Canal 26 y otro en Crónica TV, donde nos contaron que Guillermo Dietrich cobró 5.7 millones de dólares en coimas para habilitar el aeropuerto de Flybondi, para habilitar las operaciones de esa low cost. Nos cuenta esta crónica, esta investigación periodística que se hicieron en 70... Los pagos de 5 millones y medio, 5.7 millones de dólares, se hicieron en 75 giros de menos de 80 mil dólares para evadir los controles de lavado de dinero. Disfrazados de gastos de alquiler de vehículos de la compañía Dietrich Mobile Out, sociedad anónima Dietrich SA Group, con unas cuentas en Europa, en donde depositaban esta plata. En la misma investigación, Presidente, se habla de que la SEC de Estados Unidos afirma que ese dinero fue girado a dos bancos ubicados en paraísos fiscales, el Banco del Caribe en Las Antillas y el United Overseas en Brunei. Nunca un credit card de acá de Loma de Zamora o de... No, Heller. La misma operatoria se le atribuye a Juan José Aranguren, en la misma investigación, en los dos canales de televisión, con dos periodistas prestigiosos, decía el Ministro Aranguren, aunque un poco menos, creo que hablaban de un millón y pico de dólares, un millón y medio. También hablaban de coimas. Así que, Presidente, el discurso de la diputada propinante y de algunos sobre corrupción, sobre que esta ley va a generar corrupción, me parece que queda neutralizado por la fuerza de las evidencias. Y hablando de evidencias, para cerrar, Presidente, vamos a hablar de la reactivación. Pero no de la que dice la ley, la que busca Alberto, la que buscamos todos los que estamos acá, sino la reactivación de Ausol. La autopista del Sol, ¿no? La que tiene la concesión del peaje de acceso norte. Empresa a la cual el Presidente de la Nación, el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguazel, le regalaron 500 millones de dólares hace dos años, o un año y medio, supuestamente porque habían perdido muchísima plata en estos 20 años de concesión. Le regalaron 500 millones de dólares, está investigado, es una investigación penal que impulsé, o que impulsamos con otros diputados. Pero que me acabo de enterar, Presidente, que vamos a aportar a la causa, por supuesto. Resulta que estos 500 millones de dólares provienen de un acuerdo transaccional entre el Estado argentino y Ausol, porque Ausol había reclamado mil millones de dólares en el CIADI, en función de este atraso tarifario, pérdidas, juanetes, de todo, pedía Ausol. Y estimó el perjuicio que le provocó el populismo en mil millones de dólares. El Presidente de la Nación dijo, vamos a arreglar esto en 500 millones de dólares sin preocuparse si la empresa efectivamente, si lo que decía la empresa era efectivamente verdad, si no había ganado plata, si no había evadido, si no había fugado. Bueno, resulta que no era nada cierto lo que decía la empresa. Y acá tengo, Presidente, un fallo de la doctora Sandra Arroyo Salgado del 13 de junio del 2017, que declara extinguida la acción penal respecto de Ausol por una causa, por evasión agravada que le inició, que le iniciaron funcionarios del anterior gobierno, funcionarios de vialidad y más concretamente funcionarios del órgano de control de concesiones viales en lo COVID. ¿Qué dijo la denuncia? Y ya cierro. La denuncia dijo que habían evadido cientos de millones de dólares. Se hizo la denuncia en el Juzgado Federal de San Isidro, la causa la tocó, le tocó a la doctora Sandra Arroyo Salgado, que el 13 de junio, reitero, de 2017, declaró extinguida la acción porque los muchachos de Ausol habían entrado al blanqueo, que sancionó esta cámara, ya termino, ya termino, sé que le interesa el tema. Habían ingresado al blanqueo, se acuerdan que sancionamos nosotros el blanqueo, que le prohibimos a los funcionarios blanquear, a los familiares, lo primero que hizo el Presidente fue autorizar el blanqueo de familiares. Así su hermano metió 600 millones de dólares en ese blanqueo. Pero la empresa Ausol también blanqueó toda la cantidad que se le acusaba o dijo haber blanqueado, toda la cantidad de dólares que se le acusaba de evasión. Lo más grave, Presidente, es que al 13 de junio del 2017, fecha de la extinción, no del blanqueo, el blanqueo fue antes, el Presidente de la Nación era accionista de esta empresa. Entonces, no solamente blanqueó a Ausol como persona jurídica, y sí, están también todas las teorías, soy abogado, no me vengan con que son personas distintas. El Presidente de la Nación blanqueó. Blanqueó dinero a través de Ausol. Después, le regaló 500 millones de dólares. Sí, señor Presidente. Por eso cierro, le agradezco el tiempo de que me dispensó, y le pido, por favor, que vayan a hablar de transparencia, institucionalidad y república a otro lado. Gracias, Presidente.